Nuestras cooperaciones desean, por ejemplo, en los 70s identificamos a Ecuador como un país lleno de petróleo. Yo le pregunto al arrepentido si a un gángster, a un sicario de la CIA, tiene conciencia y por lo tanto tiene credibilidad como para convencer de su arrepentimiento. Nombres, nombres, nombres y datos concretos. ¡Gracias! En la época de Rolós se duplicó el salario de los trabajadores, y hasta la época de la época no se ha vuelto a recuperar la capacidad adquisitiva que tenían los trabajadores en el año 80. ¡Es poder! ¡Es poder! ¡Es poder! ¡Es poder! Mi papá siempre, cuando le preguntaban cómo quería ser recordado si como un gran presidente, si como un hombre brillante, y él era un hombre brillante, extremadamente inteligente, él una vez respondió, como un hombre bueno. Jaime Rolós fue en favor de un acto de hidrocarbónica que protege el olio de Ecuador y aseguró que los ecuadorianos obtengan una gran parte de los ingresos del olio que se ha tomado. Una de nuestras principales riquezas es el petróleo. El petróleo constituye hoy el filón principal de la riqueza ecuatoriana. El petróleo es el petróleo. El petróleo es el petróleo. La decisión es tuya, pero quiero recordar que recuerda Salvador. ¿Recuerdan a Arbenz? ¿Recuerdan a Patrice Lumumba? ¿Recuerdan, recuerdan, recuerdan? Hay toda una lista de ellos. Y estos presidentes todos saben, saben lo que sucedió a esas personas. ¿Quién que salió contra la corporatología o se murió de la oficina? ¿Qué harías en una situación como esa? Creo que todos tenemos que preguntarnos, ¿qué haría si estuviera en esa situación? Es muy, muy difícil. Definitivamente, si uno ve los últimos meses de su mandato, básicamente, desde enero, fundamentalmente, encuentra muchos hitos de presión. Constantemente, parece que recibía amenazas, recibía papeles que simplemente leía, rompía y tiraba. Y eran muchas, aparentemente, eran muchas amenazas contra ellos. Mi mamá estaba preocupada. Seguiremos defendiendo, como hemos defendido, la no intervención y la libre determinación de los pueblos. Y saludamos con beneplácito los avances democráticos que hacen los pueblos del mundo. Procuramos una América Latina más unida, más fuerte y más solidaria. Cuando los hitmenes económicos fallan, el siguiente paso es lo que llamamos los jackals. Jackals son las personas de la CIA sanción que vienen y tratan de fomentar una guerra o una revolución. Si eso no funciona, ellos hacen asesinatos, así que intentan. Procuramos el amor a la patria, cumpliendo cada quien con nuestro deber. Nuestra gran pasión es y debe ser el Ecuador. Nuestra gran pasión, oítenme, es y debe ser el Ecuador. ¡Viva la patria! Nuestra gran pasión, oítenme, es y debe ser el Ecuador. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! El aeropuerto fue cerrado y no los policías de Ecuador no fueron permitidos. Los únicos que fueron permitidos fueron los militares de U.S. y algunos de los ejemplos de Ecuador. Los policías locales no fueron permitidos. Un par de personas muy, muy clasas que estaban testificando en las escuelas después de que era una asesinación murieron en car crashes en Ecuador. Estos son Ecuadorianos. Hubo mucha prisa por parte del gobierno que asumió el mando de cerrar el caso. Se hizo un informe en menos de una semana. Una semana. Llegó una semana, tenían listo el informe y dijeron que era un accidente. Realmente fue una pantomima. Realmente fue una pantomima. Arrebatarnos a sus hijos, arrebatarnos a su familia. Arrebatarle a todo el país la posibilidad de enfrentar la verdad, de qué es lo que realmente había sucedido. Y creo que eso es una de las peores cosas que le pueden hacer a uno. Arrebatarle, ¿no? Porque no hay cierre posible. Porque siempre está presente, de alguna manera. Para mí siempre hay una duda. O sea, yo siempre quisiera saber más. Quisiera saber qué pasó. Arrebatarle, ¿no? Arrebatarle, ¿no? Arrebatarle, ¿no?